Y me lo sacas Música Música Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor estar bien Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y al menos te podría jurar Cuanto me quise y te quiero todavía Adiós amor Me voy de ti Y esta vez para siempre Tu mirada sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo vi de ti El amor de tu vida No te esperas Me hiciste creer Como me duele perderte Necesito olvidarte ¿Por qué me fallaste? ¿Por qué me fallaste? No te esperas ¿Por qué me fallaste? No te esperas Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal De mi Dios te podría curar Cuando te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de aquí Y esta vez para siempre Marche atrás porque sería fatal Adiós amor, me voy de aquí El amor de tu vida No me hiciste nada, no me hiciste creer Como me duele perderte Me resulta ya olvidarte Por el que me fallaste Por el que me fallaste Por el que me fallaste Por el que me fallaste